Señores y lo que es bueno saber es que tú puedes echar pelo si estás calvo, se te está cayendo el pelo, dile adiós a la calvicie con los productos campestres, definitivamente los mejores que hay en el mercado productos campestres, si me ponen los números ahí en las redes sociales, señores nos buscan en todas las redes como productos campestres RD y en el número que está en pantalla 829-477-3197, tiene whatsapp, ahí puedes contactar y hacer todos tus pedidos, recuerda que tienes, tienen envíos gratis a todo el país y lo quieres enviar fuera también, lo puedes pedir en ese número 829-477-3197 y recuerda que tienes el 35% de descuento si vas de parte de mi mejor, tú dices llame de parte de mi mejor temporada, doña nena me dijo a mi que el 35% de descuento, llame con confianza que lo mande yo, oye que abusadora, oye que abusadora, doña nena y de que el de mi mejor temporada me dijo que tengo un 35% y dile adiós a la calvicie si tienes alopecia, si tiene caspa, se borrea, cualquier daño o padecimiento que hace que tu cabello se caiga y no crezca, los productos campestres son para ti, tómala como opción, volvemos en breve muchísimo más.